Bienvenido, para iniciar necesitamos instalar las NetTools que nos permitirán conectarnos, por ejemplo mediante el protocolo SSH con el software PewDiePie. Ingresaré la dirección IP de este servidor donde voy a instalar Wazoo y me conectaré. Aparecerá un mensaje el cual siempre muestra por primera vez cuando te vas a conectar, por ejemplo, con PewDiePie hacia un servidor, únicamente lo tenemos que aceptar e ingresar las credenciales que nos solicitarán para poder iniciar la sesión remota. A continuación, vamos a ejecutar el archivo de instalación que se va a obtener mediante el comando CUR, el cual lo podemos copiar y pegar desde la página web. Necesitamos privilegios de superusuario, por lo que nos solicitará la contraseña y comenzará la instalación de diversos archivos. Por ejemplo, aquí está generando los archivos de configuración e instalando diversos componentes como el dashboard de Wazoo, entre otros. Aquí podemos ver el summary, donde nos dice que podemos ingresar a la interfaz web con un navegador mediante el protocolo HTTPS, dos puntos y doble diagonal, añadido de la dirección IP que tenemos asignada en este mismo servidor. También nos proporciona el usuario y la contraseña como la que nos vamos a alugiar. Por ejemplo, aquí ya estoy abriendo mi navegador web, como es un certificado autofirmado, bueno, pues únicamente acepto esta conexión y comenzará a cargar la interfaz. Ingreso al usuario y la contraseña que obtuve en la terminal. Y comenzará a realizar las actividades de inicialización. Podemos ver aquí los módulos. Aquí nos mostraría los agentes instalados. Más abajo, pues por ejemplo, todo lo relacionado con la detección de amenazas, IPR, HIPAA, en caso de que estuviéramos en una compañía relacionada con la salud. Y por ejemplo, también podemos ver los diversos usuarios que generó en el archivo Wasu Passwords. Vemos el administrador, que iban a hacer, entre otros. También podemos ver un módulo de gestión, otro específico para los agentes. Por ejemplo, aquí para administración vamos a ver las reglas. Hay plantillas genéricas para las reglas del Pagol, del IDS, para reglas web, proxy, si tuviéramos Windows o SEC, entre otras más. Por ejemplo, de escaneo, pues tenemos todas estas reglas. Por ahí vemos escaneo SSH, McAfee. Podemos elegir entre diversas reglas. En el módulo de seguridad encontramos los usuarios que hay instalados por default, que es Wasu, Wasu, Dian, Medio, UI. Y lo que voy a hacer es crear un onáfono, por ejemplo, Teacher. Y le asigno una contraseña. Y le asigno una contraseña. También puedo seleccionar el rol que quiero que tenga. Aquí le voy a dar un rol de administrador de agentes. Es decir, que no va a tener todos los privilegios de administración, únicamente va a poder modificar la información relacionada con los agentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!